¡Hola! ¡Las Ejecutivas! ¡Las Exempleadas! ¿Cómo están? ¡Bellas, bellas! ¡Listas para la working! ¡Somos Chica Business! ¡Gracias por el desayuno! ¡Nos acaban de contratar a las dos! ¡Vamos a trabajar en el mismo lugar! ¡Sexy, solteras y ejecutivas! ¿Dónde está mi McMuffin? Pues, como están viendo, lamentablemente ya estamos de regreso en nuestra casa porque, lamentablemente, nos despidieron en el primer día de nuestro trabajo. Number one. La estúpida esa de gestorio señora nefasta de recursos humanos dijo que llegamos tarde. Ella va a explicar el problema de la hora de entrada. La señora nefasta de recursos humanos se molestó porque la hora de entrada era a las ocho y llegamos a las once treinta. Dramática. Dramática. Le explicamos que llegamos justamente media hora antes del almuerzo y eso es beneficioso para la empresa. Luego se molestó porque le pedimos huevos estrellados con jamón. Hola. Hablas como puta, en serio. Nuevo empleo. ¡Ya! ¡Cállate! Es nuestro segundo empleo. Juntas a ver qué tal nos va. Daremos el cien por cien. Vamos súper temprano y vamos bien desayunadas. Y emperradas. Y como somos ejecutivas responsables, vamos a turnarnos quién maneja para ahorrar combustible. Y con lo que sobre nos iremos de viaje, papi. Y buscaremos un ancianito rico. Antes del working, una parada en el shopping. Estúpida el baúl del carro. Ay, ¿cuál baúl? Showsera, vámonos. Para prepararnos psicológicamente para nuestro nuevo working, pasamos de shopping porque necesitábamos urgentemente algunas cosas. Y antes está llamando. Nos está llamando un señor tarrogelio. Es el jefe, estúpida. Está enojado porque no nos presentamos, dice. Es que no es la hora en que tú llegas, sino que que llegues a hacer tus funciones. Eso mismo le dije, pero no me quiere creer. Son las tres, entrábamos a las ocho. Mira, aquí no van a caber todas las compras. Entonces nos compramos otro carno. Que se relaje el señor. Lo importante es que tenemos empleo. Ay, a mí ya me cayó mal, Lina. A mí también. Nos está presionando y no se debe de presionar a un empleado. Exacto, tienen que darnos libertad para poder ser unos buenos empleados. Ay, no, qué hueva. Ir al trabajo. Revisen el Waze a dónde está eso. La verdad que no quiero ir. Ay, no vayamos. Exacto, no vayamos. De todas formas, ya nos gritó. Ya perdimos el día. ¿Para qué vamos a ir? Yo siento que todas estas cosas que pasaron, que llegamos tarde, que nos fuimos de shopping, fue por algo, porque el destino nos está avisando algo. Quizás no nos convenía ese empleo, quizás. Si el jefe hubiese sido bien guapo, yo con gusto le hubiera dado las manos. Ay, el detrás me está pitando. Con todo esto que nos pasó, la vida nos dice, pues, que vayamos de shopping. De mí para tú. Cookie, cookie, loopy. No, mira, nos merecemos esto y nos merecemos muchas cosas más. No, espera, espera. Nos merecemos esto porque nos hemos esforzado por buscar empleo. Ay, qué lindo. Que no se han dado las cosas, es muy diferente, pero nuestra voluntad nos ha dicho obsadera. Y agárársela al jefe. Esa es actitud, eso. Mira mi sombrera antienvidiosa, amigue. Amigue. Clara, lenguaje incluyente. Bueno, lo respeto, entonces te diré puta y mamón. Desempleadas, pero lindas. Bellas. Bellísimas. Amigas en las buenas y malas. ¿Qué pasa? Necesito estirada ya. Estirada de las nalgas, quizás. Necesito una estirada ya. Con todo esto que nos pasó, la vida, pues, nos dice que vayamos de shopping. Ay, qué hueva hay del trabajo. Revisen el güey, ¿sónde queda eso? Si el jefe hubiese sido bien guapo, yo con todo gusto le doy las nachas. Y agarrársela al jefe. Listas para la working. Puedes seguirme en todas mis redes sociales. En Facebook, YouTube, Instagram como Cipro Show. Y en TikTok como yo soy Cipro Show y soy Cipro Show. ¡Ay!